¡Ay, ojitos! Los que roban la calma y los tuyos me la están robando Si por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos que me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando